La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 14 del libro de Esther. Permítanme amigos que empecemos subrayando el nombre de este libro. Es el nombre de una mujer. Hay varios libros en la Biblia que tienen por título el nombre de una mujer. Los libros de Ruth, Judit y Esther. Y en los tres casos la protagonista es precisamente una mujer, la que le da ese nombre al libro. Es interesante lo que nos enseñan estos libros, porque por ejemplo en el libro de Ruth, que no pertenecía al pueblo de Dios, aprendemos como la humilde confianza, la sencillez y espíritu de servicio de esta mujer, y la capacidad de acogida y la sabiduría de otra mujer llamada Noemi, como estas dos mujeres preparan algo bello. Y eso bello es el encuentro entre un hombre llamado Boaz y esta mujer llamada Ruth. Y resulta que de ese encuentro va a venir algo maravilloso, porque Ruth es la abuela del rey David, el rey más grande de la historia de Israel y de Judá. Una extranjera, como fue posible, por la humildad y caridad de ella, y por la sabiduría y la acogida de otra mujer. Estas dos mujeres marcaron la historia del pueblo de Dios. Tanto el libro de Judit como el libro de Esther, nos presentan a sus respectivas protagonistas, en el papel que sólo puede ser descrito como salvar al pueblo. Lo encontramos en el libro de Esther, léelo por favor. Saca un tiempo, estamos en cuaresma, este es tiempo para acercarse a la Biblia, saca un tiempo y mira el libro de Esther. Verás como ella es el instrumento tomado por Dios para vencer al enemigo, para vencer a aquel que quería exterminar con la raza judía. Algo parecido nos cuenta el libro de Judit. Es decir, que la historia del pueblo de Dios y por lo menos en dos ocasiones la salvación del mismo pueblo estuvieron en las manos, en la sabiduría, en el corazón y en la belleza de estas mujeres. Lo más hermoso de ellas es que su manera de obrar es perfectamente concorde con su ser femenino. Así por ejemplo, en el caso del libro de Ruth, encontramos que esa particular manera de recibir, de acoger, casi diría yo de adoptar que es tan propia de la maternidad es la que mueve el corazón de Noemí para darle un camino, darle una ruta, podríamos decir una vocación a Ruth. Es decir, Noemí no tiene que masculinizarse para ayudar a Ruth y Ruth no tiene que masculinizarse para buscar su entrada al pueblo de Dios. Mujeres que son fielmente, felizmente mujeres. Lo mismo encontramos en Judit y Esther, de las cuales la Biblia habla con grandes ponderaciones cuando se trata de su belleza. No, estas mujeres no tienen que vestirse de hombres, cortarse el cabello, parecer hombres, pelear como hombres, bramar como varones. Son mujeres que desde la exquisita dulzura y desde la preciosa belleza de su ser femenino logran lo que muchos hombres no habían podido. Y ahora pregunto yo, después de ver el lugar que Dios da a estas mujeres en momentos que no son cualesquiera, momentos críticos, definitivos de la historia del pueblo de Dios, habrá quien siga diciendo tonterías como que la Biblia es machista. Espero que no.